Ya, entonces en este video lo que quiero tratar de realizar es que tener el header superpuesto sobre el banner de tal forma que la imagen de fondo se pueda colocar por detrás del header el header se ve, está aquí en la parte superior, pareciera que tiene fondo blanco pero no tiene fondo blanco lo que estamos viendo como fondo blanco es el fondo del body, está transparente en realidad no le ha añadido un background color al header ¿Ya? Entonces para lograr ese efecto de que se vea la foto, la imagen de fondo del banner por detrás del header lo que tenemos que hacer es darle un posicionamiento al header o sea darle la posición mediante CSS y para lograr este efecto de superposición de cajas o de bloques es principalmente, en este caso, este es el header aquí está el header, el header tiene la clase header me voy al CSS y aquí le voy a añadir la propiedad position absolute hay un detalle con el position absolute cuando tú le añades position absolute a un elemento, este elemento se va a contraer o sea, va a dejar de tener todo el ancho disponible a su disposición el ancho que tiene a su disposición y va a contraerse a solamente el ancho necesario para envolver a lo que tiene dentro mira lo que pasa cuando solamente coloco el position absolute guardo y refresco mira, ya se colocó ¿No? el banner por detrás pero el header como que se encogió en la anchura para arreglar ese efecto simplemente es añadirle una anchura un width en pixels no porque no sabemos cuánto va a ser el ancho total del navegador entonces se lo damos en porcentajes le damos un 100% un ancho del 100% lo guardo y ahora sí mantiene la diagramación está alineado con la zona segura lo que le llamo la zona segura eso es lo del max width de 1170 y scrolleo y ya ahí está el header superponiendo al banner ¿No? tiene otro efecto otro acabado se ve diferente de repente a algunos les gusta más de esta forma ahora lo otro también que podías optar que podrías optar es el darle un posicionamiento fijo si tú le das un posicionamiento fijo el header se va a quedar ahí como que estático nada lo va a mover mira vamos a hacer el cambio le voy a en vez de dar position absolute le voy a dar un position fixed voy a guardar y al refrescar pareciera que todo es todo está igual pero si scrolleas mira como se queda ahí fijo el header ¿No? el detalle que en ciertos en ciertos niveles mientras que vas scrolleando se va a perder ese texto con el fondo ¿No? cuando tengamos imágenes oscuras y como tenemos este texto oscuro se va a perder un poco bueno podrías lograr algunos efectos como cambiar el color de fondo mientras que vas scrolleando al header pero eso ya para eso ya tendríamos que implementar un poco de javascript o sea un efecto similar a este el de wally por ejemplo scrolleo un poco y ese transparente cambia a blanco mira ¿Ya? pero para eso necesitaremos añadir un poco de javascript eso lo podemos hacer en otro video porque ahí tendría que escribir un poco de código en javascript pero si si de repente quieres usar el position fixed y no quieres que el texto se pierda lo que podemos hacer lo que podemos hacer es de repente al header darle un background color pero en rgba para darle un color de fondo semi transparente y le puedo dar un 255 255 255 y o sea es un blanco y darle un nivel de transparencia podría ser un 0.5 a ver le doy un 0.5 ¿qué vamos a encontrar ahí? guardo entonces mira que tengo el header con fondo semi transparente me deja aún ver la imagen de fondo pero entonces cuando yo vaya scrolleando ya no se va a perder tanto ¿no? ya no se va a perder tanto de repente incluso le podría dar mayor nivel de de opacidad ¿no? le podría dar un mayor nivel de opacidad porque igual está demasiado transparente bueno ya podrías tú jugar aquí en vez de 0.5 0.7 de repente de repente así ya no se pierde tanto ¿no? entonces ya queda ya queda a tu a tu elección ¿cuál de estas tres opciones tú este escoger? ¿no? yo por ahora opto por el position absolute lo voy a dejar en absolute y no le voy a dar color de fondo lo voy a dejar lo voy a comentar ahí ni lo borro lo dejo ahí como que de repente más adelante lo habilito y me quedo con esta opción de tenerlo así y si escroleo se va pero ya tengo la superposición ¿estamos? bueno eso lo pueden implementar en su proyecto